¿Es culpa de uno tener el pene chico? No Porque la gente se siente culpable O sea, no es tu culpa que nacieras con el pene chico Pero es tu culpa que tengas 34 y lo tengas chico Pero ahorita que mencionabas lo de regresarlo Hola Bienvenido a un nuevo video Hoy presentamos Señores Románticos 10 El verdadero amor Y te amo Y nos vamos a casar Tener un bebé Y ser felices Te amo mucho Y me calientas mucho Y nada más Te quiero estar coge y coge Ok Una foto de La virgen Buenas noches amor Otra foto de la virgen Ella me va a ayudar a que yo te coja Todas las noches reza Por favor Virgencita Hazme la buena Conceden Este deseo Echarme una rosa ¿Cómo se llama donde viven los cerdos? ¿Quieres ser mi novia? Chiquero Fuck Se la aplicó Se la aplicó Se la aplicó Se la aplicó Yo tengo una oportunidad contigo Ni me has invitado a salir Bro Así como Te invito ¿Aceptas? ¿Qué plan? Sexo No, ¿verdad? Merga Hetero al 100 Soy hetero al 100 Y comprometido al 100 Con mi novia Busco solamente en algún momento Deslecharme la riata Con otro compa hetero Sin besos Solo agarrarnos el chile Y ser amigos con nuestras novias Para salir en parejas Discreción al 100 Porfa Arre Al 100 Deslecharme la riata Deslecharme Sí, con otro compa Hetero al 100 O sea, todo es muy al 100 Tú eres vi, ¿no? O sea, te gustan los chicos Yo Y las chicas Como la tengo yo Esto no lo había visto, ¿eh? Cuando te divorcies Te busco Te amo Respetando Muy bien Respetando Respetando El matrimonio Y la ama Pero aún así Respeta Ajá, y respeto Hola mami ¿Eres furra? Yo estuve en un psiquiátrico Por ser furro Me creía lobo Ya hacía todo lo que hacen ellos Dormía afuera Comía basura Animales Y ahorita ya no hago nada de eso Estoy en terapia A veces aullo de noche a la luna ¿No quieres ser mi lobita Para que yo sea tu lobo cachondo? Pobre güey, ¿no? Ok Estoy enamorada de los ojos Y la sonrisa de este señor ¿Qué harías con mi verga? Pinche Pinche don, güey Quedas en un cumple Pinche don loco, güey ¿Por qué tan seria? Si no fuera gay Serías mía, cachetona Solo diré cuatro palabras, nena Gamer Gamer Un ochenta Veinte centímetros Y peruano No sé si eso sea algo que presumir No te enamores de mí, ¿ok? Ni siquiera son cuatro palabras para empezar, cabrón Y peruano Güey, hubieras omitido el peruano, ¿no? Sí, yo también hubiera quitado el peruano, güey Si eres peruano, jamás digas que eres peruano Mmm, me gustas Más cuando te vistes emo Vestida así tenías una oportunidad conmigo Pero veo que preferiste el ser una más Yo podía ser buena pareja Ir a pasear y ver anime Pero bueno Tal vez Si regresas a vestirte de emo Te puedo dar otra oportunidad Eres afortunada No le doy segundas oportunidades a cualquiera O sea, ¿qué? ¿Porque se vistió de otro color o qué? Aquí se ve que se vistió de blanco, ¿no? Sí, ya no Ya, este güey, ya Perdiste esta oportunidad Pero ¿sabes qué? Te doy chance Todavía puedes Tienes una segunda oportunidad Pero necesito que regreses a ser emo Emo No sé para qué me escribes Si fuiste tú quien me engañó No te engañé a ti Me engañé a mí Porque pensé que podía encontrar a alguien como tú Y me equivoqué Pero voy a luchar por ti Porque tú vales todos los esfuerzos La vida ya me dio la lección Y es hora de que con amor del bueno Te demuestre lo que vales para mí No me voy a rendir Porque simplemente Eres lo que siempre soñé tener Se engañó a él, güey No le engañó a ella No A él Pobre güey Ojalá la recupere ¿Es topoyillo? Ajá A la camita Dice el totopo ¿Cómo se llama? Topoyillo El totopo Hola, dije te gusta Metallica Mira, entiendo que seas poser Pero no importa Jaja Todos fuimos posers alguna vez ¿Sabes? Si quieres puedo enseñarte bandas under Que son buenísimas ¿Quién sabe? Y acabas siendo mi novia Metalerita Jiji Metalerita Jiji Me equipe con esas personas que Solo porque escuchas una banda Famosa Ya eres poser O sea, solamente puedes escuchar Canciones de bandas under Nadie ubique para Para que Que seas cool, ¿no? Ajá, exacto Es una mamada Metalerita 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 Jiji Hasta que llegamos con el video de hoy No olvides enviar tus capturas No, señores románticos Ah Aquí nos envía capturas Igual manda tus capturas Para leyendo sus capturas, ¿ok? Este Gracias por quedarte Y pues nada Cuídate mucho Si estás comiendo provecho Si es de noche Buenas noches Y si es de día Y si es de día Buenos días Buenas noches